Ah, te vi y sentí como que sonó el viento oscuro, te envolvió, feeling high, no volverás a estar triste, solo quédate aquí, en si lo viste, oh my sweetest love Blue, color de tus lágrimas, que brillando caen por tus mejillas Rise, viste alguna vez, te lava su primer rayo True, y si pareciera que, aún no encontrarás tu identidad Cada lágrima, insisto, formará arco iris que te guiará Y si aún así, pierdes la trama, adelante, cantándote estaré yo Puede que, tal vez, todo, no cambiará Algunos deseos, estrellas, no serán Bastará un solo sueño, porque lucho Sus luces te irán alumbrando En la oscura noche, brillando Como estrella Música Junto 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 Gracias por ver el video